Ya está de vuelta el evento del Abuelo Moto con dos nuevas cartas, así que hoy vamos a ver los mejores decks para farmearlo. Familias, sean bienvenidos a un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Para los que no tienen al Abuelo Moto, este va a ser desbloqueable el día de hoy por la noche. Y para los que ya tengan, por lo menos vamos a tener una nueva habilidad. Desgraciadamente no es tan buena. Ah, bueno, y esto es hasta el día 21. Pero sí, no es tan buena, debido a que tenemos que reducirnos mil puntos de vida para poder robar una carta de las partes de Exodia. Y estas tenemos que esperarnos tres turnos para que estén las cinco partes en el deck. Entonces, muy difícil poderlo sacar, la verdad. Esperemos que luego potencien la habilidad, ya sea que quiten estos mil puntos, esta restricción. Porque, de todas maneras, tenemos que esperar casi cinco turnos, ya que las partes se ponen hasta abajo. A menos que puedas barajear tu deck o sacarlo de otra manera, es la única forma que podrías hacer esto. O también, la otra es que tus puntos de vida empiecen en 5100 para poder hacer esto cinco veces, en todo caso. Pero bueno, luego tenemos fundas, íconos, todo esto, y ahora sí las dos nuevas cartas. La verdad, no son tan guau, creo que la única que le veo utilidad es al Kukubiki. El cual si tenemos un deck con monstruos de alto ataque, pues es fácil sacar esos monstruos, es una aceleración. Pero también, la parte negativa puede servir para los decks que tengan cartas de magia y trampa que se puedan activar en el cementerio. O monstruos con bajo ataque que se puedan activar en el cementerio. Entonces, sí tiene forma de jugarse. El único que no es tan bueno, pero que dependerá del meta, que podría ser jugable en un side deck, es el Cho. Ya que este impide activaciones de cartas de magia y trampa en el cementerio. Y bueno, luego tenemos ya las recompensas de antes. Que por cierto, aquí no aparece la otra SR, la más importante. Ustedes pueden irse al portal, picarle a donde están las recompensas del abuelo. Y van a ver que efectivamente nada más están estas dos SRs y las tres URs que ya vimos. Entonces quitaron una SR, que es la SR más usada hasta el momento de los farmeos de este güey. El caldero del hombre viejo. No sé por qué lo hayan quitado. Entiendo que es porque ya tiene varias cartas URs y SRs. Pero oye, quítalos una vez que pongas al personaje dentro del portal. Y que ya esas cartas se pasen a tickets. Pero bueno, básicamente no es tan importante ahorita farmearlo por las cartas. Pero como siempre les menciono, se farmea por las gemitas. Y bueno, les recuerdo que también se pueden hacer farmeos automáticos en el portal. Solamente los de evento. Y pues pueden usar el deck que ustedes deseen. Yo aquí siempre uso un deck de puro monstruo alto. Con puras cartas destructivas. Porque es lo que más sabe usar la computadora. Pero sí, hoy en día pueden usar cualquier deck de los nuevos. Al cabo que la computadora lo puede mover un poco bien. Ya nada más dependerá de la velocidad en la que pueda hacer jugadas. Porque con algunos decks le piensa mucho. Pero bueno, para los que sí quieran farmear. Los dejo con el seno del pasado. Para que les dé los tres mejores decks. Primero es el deck de las chicas magas. Ya con la última estructura que ha salido. Pues ya tenemos por lo menos una copia de esta. Y creo que dos copias de esta, no me acuerdo. Pero sí, estos son los más importantes. Ya que son las que aceleran el deck. Este deck es muy bueno para su aceleración. Y esto es muy importante para impedir que el abuelo Moto saque su Exodia. De todas maneras, sí hay posibilidad de que lo saque. Y es que tiene mucha buena suerte. El objetivo es acelerar. El objetivo es sacar al vasallo. Ponerle ataque unido. Debido a que vas a tener alguno de estos muy poderoso. Con el busteo más el mago Quinteto. Y ya con eso tendrás suficientes para poder destruir a tu oponente. Igual, si quieres asegurar. Y que no necesitar un monstruo en el campo. Puedes meter dos ataques unidos. Y listo. Y bueno, tiene una carta que es Obliberate. Que es una carta de trampa continua. La cual te puede regresar monstruos. Entonces, mi sugerencia es que pongan cualquier carta destructiva. O también flechas anti-hechizos. De hecho, en el siguiente deck voy a mostrar las flechas. Y las cartas destructivas. Pues como es una carta continua. En teoría debe estar boca arriba. Para poder resolver su efecto. Entonces sí, cualquier carta que quite la trampa es muy buena. Vale, el otro deck que mostramos la última vez. Fue el deck de las Lunaluz. Ojito, ahorita ya sabemos que va a venir Serena. Entonces tal vez este deck vaya a mejorar. Y también para los que no tengan el deck. Y les interese. Les recomiendo esperarse hasta que salga el personaje. Porque es posible que reimpriman alguna de sus cartas. Pero bueno, ese es otro buen deck que también se puede acelerar. Tenemos los Tenki. Digo, si tienen los tres, mucho mejor. Y en caso de que no lo tengas, podemos meter el baile. La cual te puede sacar dos cartas. O sea, es una mejor aceleración, pero es más lento. Y obviamente, la Esmeralda. Que es la que va robando cartas. Esta que te saca la Poli. Y se puede estar reviviendo. Y bueno, el objetivo es hacer tus fusiones lo más rápido posible. Ah, por cierto. Se me olvidó que la vez pasada no mostré la repetición. Entonces seguramente estará apareciendo ahorita en la parte derecha de la pantalla. Pero sí, lo principal es dejar a tu bailarina. Que va a tener un chingo ataque. Y puedes dejar dos monstruos de fusión si quieres. O hacer la fusión hasta el último momento. Y como vas a tener dos monstruos muy poderosos. Con un solo ataque unido. Ahora sí, es más que suficiente. Pasaje secreto para poder atacar directamente. Y vasallo cuidador de tumba. Ah, y aquí se me va a poner las flechas anti-hechizos. También muy buena. Podemos quitar un monstruito, de hecho. Y como dije, esto es lo mismo que cualquier carta de trampa destructiva. Simplemente es para contrarrestar Obliberate. Para que no te puedas estar regresando. De hecho, esta, debido a que no puede ser seleccionada. Pues Obliberate no le hace nada. Entonces, si nada más tienes una copia de estas. Y luego quieres invocar otra fusión para que nada más usar una de estas. Pues te recomiendo hacerlo sí o sí hasta el final del duelo. Y ya el único monstruo que vas a invocar de manera normal es el vasallo. Como dijimos, Kai siempre activa el efecto de la carta continua. Hasta que entras a la Battle Phase. Por lo tanto, esta va a impedir que se pueda activar. Vale, entonces sí. Ese es el segundo mejor deck. Y ahora sí, nos pasamos a otros decks. Este deck la última vez se me ocurrió. Pero pues fue después de hacer el video. Y es el deck de Slifer. El clásico deck de robar todas estas cartas de hadas. Simplemente usamos Monstrum Morpho Evolución. La habilidad de Mokuba. Exclusivo para Mokuba. Y este, su objetivo es terminar el duelo en el segundo turno. Entonces es muy bueno contra el Exodia. Entonces lo que hacemos es invocar cualquier hada. Según ya necesitamos que nos haga un poquito de daño. Si no mal recuerdo, déjenme checar. Monstrum Morpho Evolución. Sí, 1500 daño. Entonces nos dejamos pegar una vez. Casi nunca nos va a poder ganar en un solo turno. Con un solo ataque. Entonces sí, sí se puede hacer. Y ya nada más invocamos a un monstruo. Activamos habilidad. Se va a invocar a esta. Porque es la única que tenemos de nivel 5. Y habiéndose invocado esto. Ahora sí, vamos a empezar a robar todas nuestras cartas. De preferencia tener 3 copias de esta. Y mínimo 2 de esta o 3. Para que puedas activarla en ese momento. Y empezar a robar de nuevo a tus monstruos. Cuatapón también es importante. Debido a que se invoca de manera especial. Según yo ya está reimpresa en varias cosillas. No, no. Sí, sigue siendo de nada más de Neo Impact. Vale. Eso es lo único malo. Que es una carta N muy vieja. Y por qué no necesitas que se invoque de manera especial. Digo, igual hay algún otro Hada en estos momentos. Que se puede invocar de manera especial. Y no necesitamos esta. Pero simplemente es para hacerlo lo más free to play posible. Necesitamos tener 3 monstruos para poderlo sacrificar. Ya sea con Arriba Tribal. O cualquier otra carta que te permita hacer otra invocación en ese turno. Y ya podemos Aris Lifer. Y como vamos a robar todas las cartas de Hadas del deck. Este va a tener más de 10 mil. Va a tener como 12, 14 mil. Ya con eso, con un solo ataque, ganamos el duel.